En esta hermosa tarde, también saludamos a las personas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales y vamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, capítulo verso 1 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Agusta Vaya conmigo ahora a Hechos 27, 18, 26 Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho Con todo es necesario quedemos en alguna isla Vaya conmigo al capítulo 28 y leeremos del 1 al 9 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir Pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció Ellos esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios En aquellos lugares había propiedades del nombre del hombre principal de la isla llamada Publio quien nos recibió y hospedó solicitando tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disintería y entró Pablo a verle después de haber orado le impuso las manos y le sanó Hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias Padre gracias le damos la gloria a usted Señor porque este momento Señor es el momento Señor que abrimos nuestro corazón disponemos nuestra mente para escuchar Señor su consejo y en este momento Padre amado sabemos oh Dios que hemos venido Señor con confianza hemos venido con fe sabiendo Señor que usted tiene la solución que usted tiene la palabra que usted tiene la llave que usted tiene Padre en el nombre de Jesús la respuesta para nuestras vidas el avivamiento para nuestras almas Padre en el nombre de Jesús le damos gracias de antemano porque sabemos Señor que usted levantará al caído sabemos que usted le devolverá la esperanza al que no tiene ninguna Señor sabemos Padre de antemano que usted Señor oh Dios hará esa obra Padre en esa vida Padre que ha venido confiando esperando que usted Padre tiene el poder para sanarlo para levantarlo y para salvarlo gracias le damos Señor en el nombre de Jesús a usted sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos amén denle un aplauso fuerte al Señor aleluya santo, 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 santo amén cuantos están contentos en este día de verdad levánteme la mano los que están contentos quiere decir que tengo que hablar fuerte en este mensaje porque hay muchas manos que no están levantadas ¿verdad? entonces vamos a hablar en esta tarde hermanos acerca de este tema atice el juego de tu altar amén es necesario que aticemos el juego toque compañero a ver si si siente calorcito a ver si lo quema a ver si siente olorcito que algo se está quemando que algo está sucediendo ¿verdad? y tócalo 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 a ver a ver dígale traspásame algo a ver motívame haz algo vamos a ver vamos a ver amén hermano ahora terminele de decir atice el juego de tu altar dígale atice el juego atice el juego atice el juego no lo dejes apagar dígale atízalo 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 soplalo 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 avíbalo 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 dígale 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 avíbalo avíbalo atízalo 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 amén aleluya ¿qué significará atizar el juego? Queremos decirle porque Queremos que comprendamos el mensaje Atizar es alimentar el juego Para que harta más Amén ¿Cuántos vamos a atizar el juego del altar en esta tarde? Vamos a ver, vamos a ver Iglesia Príncipe de Paz ¿Cuántos vamos a atizar el juego De nuestro altar en esta tarde? ¿Cuántos vamos a atizar el juego De nuestro altar en esta tarde? Amén Vamos a alimentarlo Vamos a soparlo Para que harta más Amén Hermano, acabamos de leer una porción De la palabra del Señor En la cual habla De ese siervo de Dios De ese hombre de Dios llamado Pablo Ese hombre que Que por predicar el Evangelio Que por enseñar el Evangelio Fue acusado Y fue arrestado Se le acusó De enseñar Una doctrina Diferente Se le acusó De enseñar Costumbres Diferentes Se le acusó De Alborotar Al pueblo Y Pablo Hermano Es uno de los hombres Que la palabra Nos enseña Que fue un hombre De valor Que fue un hombre Que Menespreció Su vida Por el amor A nuestro Señor Jesucristo Pablo es aquel hombre Hermano Que no ocultó Hermano Lo que había recibido Pablo es aquel Siervo de Dios Que no cayó La palabra Es aquel hombre Que no se quedó Quieto Es aquel hombre Que hizo Muchos Muchos Viajes Predicando El Evangelio Hermano Y es el que nos dice En el libro de Romanos Capítulo 1 Verso 16 No Me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree No me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree ¿Cuántos creen En el Evangelio? Amén ¿Cuántos creen En el Evangelio? Amén Y este es el hombre También Que Siente una preocupación Por uno de sus hijos Espirituales Llamado Timoteo Por ese siervo Que había delegado Para Instruir A una iglesia Para edificar A una iglesia Y este hombre Es el que le aconseja A su Hijo espiritual En segunda De Timoteo Capítulo 1 Verso 8 Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Pablo le está diciendo A su hijo espiritual A su Concierro Timoteo Por predicar El Evangelio Vamos a tener Que padecer Vamos a tener Que ser afligidos Vamos a tener Que pasar Por diferentes Situaciones Difíciles Pero tenemos Que confiar El Señor Ha dicho Que Él estará Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y lo anima Y le dice Ninguno Ninguno Que pertenece Al Reino Que sea comprometido Con el Señor Se enreda En los negocios De esta vida Le dice Hermano No nos debemos De avergonzar De llamarnos Hijo de Dios No nos debemos De avergonzar De vestirnos Como hijos de Dios No nos debemos De avergonzar De hablar Como hijos de Dios De vivir Como siervos de Dios No nos debemos De avergonzar Porque nuestro Señor No se avergonzó Por nosotros Amén Y es aquí Cuando miramos Hermano Lo que le sucede A nuestro hermano Pablo Y que nos motiva Hermano A saber Que si Él Con la ayuda del Señor Pudo hacer Todo lo que hizo Y pasar Y sobreponerse A todas las cosas Que le sobrevinieron Nosotros también Podemos declarar Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Amén Porque Es necesario Que pasemos Dice su palabra Por muchas tribulaciones Antes de entrar Antes de entrar En el reino De los cielos Hechos capítulo 17 1 Nos habla Y nos dice Que fue entregado Bajo la autoridad De un centurión Para ser llevado A Italia A la ciudad A una ciudad De Roma Donde ahí estaba El emperador Llamado El César También leímos En Hechos Capítulo 27 Verso 18 Y verso 20 Que ellos fueron Combatidos Por una grande Tempestad Que fueron Combatidos Por una fuerte Tempestad Obligándolos A arrojar La carga De la nave También Nos describe Este pequeño Pasaje Que en ese tiempo Ellos No pudieron Ver el sol Ni tampoco Las estrellas Por muchos días Habían perdido También dice Toda Esperanza Amado hermano Los caminos Del Señor Muchas veces No son color De rosa Como algunas Personas Lo describen Porque Pablo le dice A Timoteo Que tienes Que padecer Por el Evangelio Le dice Soporta Las aflicciones Por el Evangelio Hermano Yo no se como Usted se encontrará Hoy Que este Estará pasando Pero déjeme Decirle Que aunque Seamos cristianos Muchas veces Nos vamos A encontrar En una situación Como la que Se encontró Pablo Hermano Donde la nave Se va a sacudir Y va a ser Bien zarandeada Quizás La casa Nuestra O quizás La vida Personal Nuestra Va a ser Zarandeada Así como El Señor Le dijo A Pedro Pedro Yo orado A mi padre Que no te falte La fe Porque Satanás Te ha pedido Para ser Zarandeado ¿Sabe por qué? Porque Pedro También fue Un instrumento Igual que Pablo De Tarso Escogido Para predicar El Evangelio Pedro fue El que dijo Cuando oyó A Jesús Que dijo Hablaba de la palabra Y que Miedo que Muchas personas Se retiraban Pedro le dijo Señor Dura es tu palabra Le dijo Y el Señor Le dijo Quieres irte Tú también Y Pedro Le contestó Y le dijo Señor No tengo A donde ir Solo tú Tienes Palabra De vida eterna Amado hermano Dice este pasaje Que una fuerte Tempestad Los comenzó A combatir A ellos Mientras iban Navegando Rumbo a Italia Déjame decirte Amado hermano Déjame decirte Amigo Que estás aquí Que nosotros Estamos en el mundo Y la palabra Del Señor Dice que No estamos Exceptos A problemas Ni aflicciones Dice que Muchas serán Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará El Señor Amén Y es ahí Dele un aplauso Al Señor Amén Y es ahí Cuando nosotros Miramos Es ahí Cuando nosotros Miramos La fe Y el amor De Pablo Por la gente Y por el reino Del Señor Y por guardar Su fe Y perseverar Hasta llegar Al destino Para cumplir La voluntad Del que lo había Llamado Yo no sé Si tu casa Está siendo Sacudida Si tu vida Está siendo Sacudida Siendo Sarandeada Pero déjame Pero déjame Decirte Que si es Por causa Del reino No te preocupes Que el Señor Está contigo El Señor Está contigo Y nada Te va a pasar Más Dice su palabra Que hay Muchas cosas Que aparentan Venir para Destruirnos Pero que A los que Amamos al Señor Todas las cosas Terminan Convirtiéndose Para bien De su pueblo De su iglesia En el verso 22 Pablo Hermano Se levanta Y al ver Que todos Están preocupados Que todos Están desanimados Pablo anima La tribulación A tener ánimo Y le dice Pues no habrá Ninguna pérdida De vidas Si no solamente De la nave Muchas veces Algo se tiene Que perder De algo Nos tenemos Que separar Para hacer La voluntad De Dios A veces Es el mismo Señor Que va A sacudir Nuestra casa A sacudir Nuestro barco Con el propósito De que nosotros Nos despojemos De ciertas cosas Y podamos caminar Más livianos Para hacer Su voluntad Dice que Cuando esta tempestad Los comenzó A combatir Ellos comenzaron A lijar Eso significa Que ellos comenzaron A tirar cosas De la nave Y a veces Nosotros tenemos Que tirar cosas De nuestra vida Cosas Que solo nos Están cansando Cosas que solo Nos están atrasando Tenemos que tirar Ciertas cosas Dios te va a ministrar Que tienes que tirar De que te tienes Que deshacer Y que tienes Que mantener Para que el juego De Dios No se apague Verso 23 Dice Porque esta noche Confirma Pablo Ha estado conmigo El ángel Del Dios De quien soy Y a quien sirvo Había sido visitado En medio De esa gran Tribulación En medio De esa gran Tempestad En medio De ese gran Desánimo Donde no había Ninguna palabra De aliento De ninguno De los que estaban Presentes Si aparece Si aparece el ángel Del Señor Y le hace saber Pablo No te preocupes Ninguna vida Va a perecer Pero la nave Así se va a perder Que importa Que se pierda Todo ¿Verdad? Y nosotros No perdamos El alma Que importa Que todo Se derrumbe Que importa Que todo Perezca Pero que nosotros Entremos en el reino De los cielos Amén Que importa Hermano Que todo Se derrumbe Pero que nuestra vida No se derrumbe Que nosotros Permaniscamos Firmes Delante De la presencia Del Señor Caminando rumbo A heredar El reino De los cielos Hermano Este viaje De Pablo Es como el viaje Tuyo Como el viaje Mío En esta vida Que no sabemos Lo que nos va a traer El día de mañana Pero Es una cosa Si estás segura Que estamos seguros En Cristo Jesús Y que nadie Nos podrá Separar Del amor De Dios Amén Aunque estamos En el Señor Muchas cosas Que nos suceden Aparentan Que vienen Para destruirnos Aparentan Que vienen Para Hacernos daño Pero cuando Nosotros Estamos Habitando El abrigo Del Altísimo Dice su palabra Moramos Bajo la sombra De lo onipotente Y no hay Ninguna peste Que pueda tocar Dice Nuestra morada No hay Ninguna enfermedad Que pueda tocar Nuestras vidas No hay Nada Criado Que nos pueda Destruir Y separar Del amor De Dios Y es aquí Cuando nosotros Miramos hermano Que el apóstol Que el apóstol Está pasando Un momento Difícil Un momento Donde por causa De predicar El evangelio Donde por causa De enseñar El evangelio Ha sido acusado Y ha sido Encarcelado Y el apelado Va a ir al César Porque no le queda Otra alternativa Pero en todo esto Es Dios Que está en el asunto Hay cosas Que no comprendemos Hay cosas Que no comprendemos En la vida Pero Dios Nos las hará saber Luego A cada uno De nosotros Muchas veces Puede ser Que hayas pasado Por la sala De operaciones Y quizás No llegaste Anestesiado No llegaste Dormido allí Y era porque Dios quería Que tú miraras El rostro De ese doctor Que tú ibas Enferma quizás De una parte Del cuerpo Pero él estaba Enfermo De sus sentimientos Y de su alma Y necesitaba Usarte Para que tú Le diases Una palabra A ese doctor Que necesitaba Su alma Ser sanada Por la palabra De Dios Amén Díganme Voy a dejar usar Por Dios Pero voy a tener Que atizar El juego De mi altar Amén Voy a dejarme Usar por Dios Pero voy a tener Que atizar El juego De mi altar Amén Hechos capítulo 27 Verso 41 Dice Pero dando En un lugar Mientras viajaban Mientras tratando De escapar De la tempestad Dice Pero dando En un lugar De dos aguas Hicieron encallar La nave Y la proa Hincada Quedó Inmóvil Y la popa Se abrió Con la violencia Del mar Y más adelantito Dice Que algunos Se querían tirar Y los soldados Empezaron a pensar Que no debían Dejarlos escapar Que era mejor Matarlos Pero Pablo Dice que halló Gracia Delante del centurión Sabes hermano Tenemos que atizar El juego De nuestro altar Porque Como creyentes Como hijos Del Señor Muchas veces Somos Arandeados Somos Atribulados Somos amenazados Pasamos por Muchas circunstancias Difíciles Y a veces Lo que viene a la mente Es que nos queremos Tirar del barco A veces Lo que viene a la mente Es Querernos correr Del hogar Que tenemos A veces lo que Viene a la mente Es abandonar La iglesia Pero no te tires Del barco No te retires De la iglesia No abandones Tu casa Ten fe Que el ángel De Jehová Se te aparecerá Y te va a decir Que no vas a sufrir Ninguna pérdida Por cuanto has confiado En el Señor Amén Algunos dicen Que se querían Se querían tirar Y es aquí hermano Donde verdaderamente Los hombres Se separan De los niños Es aquí donde Verdaderamente Los hombres maduros Se separan De los carnales Es aquí donde Los hombres Verdaderos Aceptan El proceso De Dios El desafío De Dios Porque mientras Nosotros No estemos pasando Algo Por causa Del reino No se va a saber Cuanto nosotros Amamos al Señor O cuanto nosotros Amamos la obra Del Señor Pero cuantos Amamos la obra Del Señor Amén Por eso estoy aquí Diga Porque amo La obra Del Señor Amén Pero no hay que Tirarnos hermano Ni hay que renunciar A nuestra fe No importa Las noticias Que escuchemos No importa Los pronósticos No importa Las cosas Que estén sucediendo A nuestro alrededor El Señor Está Con nosotros Y si el Señor Está con nosotros Quien Contra Nosotros Amén Y en Hechos Veintisiete Verso cuarenta y tres Dice que el centurión Mandó Que los Que los que pudiesen Nadar Se echasen Y saliesen A tierra Aleluya Es importante Saber nadar Es importante Saber nadar Es importante Saber Cómo salir De los problemas De las soluciones Y tribulaciones Que se presentan En nuestra Vida Diaria Pero para saber Nadar Tú tienes Que ser Entrenado Tienes Que ser Capacitado Y a veces Decimos nosotros Ay ¿Para qué voy a Aprender a nadar? Si yo ni al río Voy ¿Verdad? Hermano Pero cuando se presente La ocasión Vas a necesitar Estirar tus brazos Vas a necesitar Hermano Saber nadar Y aquí significa Ser capacitado Por Dios Para salir De toda Tribulación Que se nos presente En nuestra Vida Diaria Diga Yo voy a aprender A nadar Yo voy a aprender A que me capaciten Amén Hermano Es necesario Dijo Pablo Que nosotros A pesar de todas Estas cosas Que están sucediendo Les dijo a los Tripulantes Y a los soldados Demos en una isla Lleguemos a un lugar Lleguemos a un destino Vamos a salir De esta tempestad Vamos a salir De esta tribulación Vamos a salir De este problema Y Dios tiene que Tener preparado Una isla Para nosotros Y déjame decirte Que Dios tiene Preparado Una morada Una casa Para nosotros Los que estamos Perseverando Y esperando Su venida Amén Yo me voy Dijo el Señor Pero voy a volver Y cuando vuelva Los tomaré Conmigo Y donde yo esté Vosotros también Estareis Dijo el Señor Esa es una promesa Que me alienta Y me fortalece Amén Pero dice que después Ellos Después de haberse Hecho pedazo A la nave Y haber recibido La orden del capitán Que el que pudiese Nadarse Tirase Nadase Y llegase a tierra Unos tuvieron Que agarrarse De una parte De la nave Que se había quebrado Otros tuvieron Que agarrar Dice De un pedazo De tabla Pero de algo Se tuvieron Que agarrar Para no dejarse Hundir Y poder llegar Diga yo estoy Agarrado De la roca Firme Que es nuestro Señor Jesucristo Diga yo estoy Agarrado De Jesucristo Nada me Este parada De su amor Yo voy a llegar A tierra firme Yo voy a llegar A casa Porque el Señor Tiene preparado Un lugar para mí Amén Hermano En una parte En pedazos De la nave Dice que ellos Llegaron Otros dicen Que llegaron En un pedazo De tabla Pero todos Dicen que llegaron A una isla Y cuando llegaron No sabían El nombre Del lugar Pero se enteraron Dice El capítulo 28 Verso 1 Que la isla Se llamaba La isla De Malta Y que cuando Llegaron Allí Los nativos De la isla Lo recibieron Con muy poca Humanidad O sea Con muy poca Consideración Pero dice Que hicieron Algo Y es que Estos nativos Al perro Que tenían frío Y estaban Todos mojados Encendieron Un fuego Y es aquí Hermano Donde Dios Nos quiere hablar Porque nosotros Pasamos Por temporadas Difíciles Por momentos Fríos Por tormentas Y siempre Estamos esperando Que alguien Haga algo Por nosotros Siempre Estamos esperando Que alguien Encienda El juego Venimos A la iglesia Y estamos Esperando Que el cantor De la iglesia O el músico De la iglesia Comience a sonar Unas notas Para yo comenzar A alabar Y comenzar A adorar Al Señor Para yo comenzar A levantar Mis manos Y comenzar A darle De dar gloria A Dios Pero su palabra Dice que nosotros Fuimos criados Para alabanza Y gloria De su nombre Amén ¿Por qué esperar Que el músico Comience a cantar? ¿Por qué esperar Que el cantor Empiece a entonar Unas notas? ¿Por qué? ¿Acaso no somos El pueblo de Dios? ¿Acaso no somos Los hijos del Señor? ¿Acaso no fuimos Criados para Alabanza del Señor? ¿Por qué esperar Que otro venga Y enciende el juego Cuando yo también Tengo juego? ¿Cuando yo también Tengo la mecha? ¿Por qué esperar? Y es aquí Amados hermanos Cuando Miramos hermano Lo que hace Un hombre Que no quiere Dejar apagar el juego Cuando miramos Un hombre Que sabe Que tiene que hacer algo Para mantener vivo El don de Dios Que ha recibido Es aquí Cuando nosotros Miramos a un hombre Que había confesado Y había dicho Nada me separará Del amor de Cristo Para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Es aquí Es aquí Es aquí cuando lo miramos Con ese anhelo De que nadie Lo separe Del juego De Dios Y en el capítulo 28 Verso 2 Dice que Después de que ellos Habían encendido El juego Los nativos De la Isla Malta Pablo Pablo No se quedó Quieto Dice que Él se levantó Y comenzó A ir a buscar Unas ramas secas Para echarle al juego Dios te quiere decir En esta tarde Que cuando vengas Al templo No vengas solamente A sentarte Ven y busca el altar Y comienza a alabar Y adorar al Señor Y haz Y provoca al Señor Para que sucedan Cosas maravillosas Dele gloria al Señor Amén Hermano Es aquí Cuando nosotros Miramos este hombre Que no se conforma Hermano Con que otro cante Que no se conforma Con que otro Hable de Cristo Él también Quiere cantar Él también Quiere hablar ¿Cuántos se han conformado? ¿Cuántos están Están conformes? Como iglesia No nos podemos conformar Porque en Cristo En el Señor Hay siempre más Y más Y más Y más Hermano Y Pablo Va Mira la necesidad De que todos Están sentados Quizás Calentándose Alrededor de aquel juego Y él con frío Habiendo recibido También el mismo trato De la tempestad Se da cuenta Que hay una necesidad Y se va en busca De lo que puede Mantener ardiendo El juego Recoge Recoge leña Ramas secas Las trae Y las tira Sobre el juego Para atizar el juego Para soplar el juego Para que no se apague Dios te quiere decir Que no dejes apagar El juego Amén Del don Que Él ha puesto en ti Que no dejes apagar Al Espíritu Santo En tu vida Que le eches leña Al juego Para que arda el juego Y el responsable De atizar el juego Eres tú En tu vida Soy yo En mi vida Somos nosotros Juntitos Que juntos Nosotros hacemos Una fogarata Un juego grande Hermano Pero que sucede Hermano Dice la escritura Que cuando Pablo Arroja Esas ramas secas Algo había ahí Dice Escondido Había una serpiente Que estaba dormida Y cuando Pablo Avivó el fuego Con las ramas La serpiente Dice que Trato de salir Pero se le prendió Dice de su brazo Pero Pablo Sacudiendo su brazo Dice En el juego La serpiente Se separó de él Déjame decirte Nuestro adversario El diablo No le tiene miedo A nadie Que anda bien maquillado Bien encorbatado Que viene los domingos A la iglesia Que ilvana Unas cuantas palabras De oración No El diablo El diablo Le tiene miedo A las personas Que están llenos Del Espíritu Santo El diablo Le tiene miedo A las personas Que han sido Llenos de Dios Sabes Para que eches afuera Las novelitas De tu casa Tenés que encender El juego Sabes Para que se arregle Tu casa Tenés que encender El juego Sabes Para que ya no Tengas miedo De hacer la voluntad De Dios Tenemos que atizar El juego Amén Díganle a su hermano Aticemos el juego Para que hagamos La voluntad De Dios Amén Porque todo el tiempo Nos estamos quejando Por que me pasa esto Por que me sucede esto Es hora de atizar el juego Amén Hermano Y es aquí donde nosotros Hermano Miramos Que algo Tenemos que hacer Algo tenemos que hacer Para que el juego Arda Para que el juego Se atice Para que el juego Se alimente Algo tenemos Que hacer Quizás Tienes que venir Temprano A congregarte Y no quedarte Allá Sino venir Y postarte Delante del Señor Y pedirle a Él Que te socorra Pedirle a Él Que te auxilie Pedirle a Él Que te ampare Pedirle a Él Que te ayude Hermano Posiblemente Tendrás que recoger Muchas ramas Si el juego Está muy apagado Pero déjame decirte Que hay material Para encender el juego Y Pablo Va y recoge Unas cuantas ramas Y se las echa El juego Oye Pablo Ya partió Somos nosotros Somos nosotros Los que tenemos Que recoger Ramas Y echarle al juego Echarle alabanza Echarle adoración Echarle acciones De gracias Echarle ofrendas Al Señor Darle gracias Por todas las cosas Que Él ha hecho Por nosotros Hermano ¿Qué has sentido ¿Qué has sentido Alguna vez Pasando Un momento Frío Un momento Solo Un momento Que no tienes Deseo Absolutamente De hacer nada Que no tienes Deseo De alabar al Señor Que no tienes Deseo De adorar a Dios Y aún Has llegado A sentirte Cómodo Y a sentirte Bien Pero cuando alguien Que tiene encendido El juego Que ha atizado El juego Y está a la par tuya Y comienza a vincar Y comienza a lanzar Y comienza a gritar Y comienza a dar gloria A Dios Y comienza a dar gracias A Dios Lo miras ahí Y es que raro Este creyente Que rara Esta mujer No, no es rara Lo que pasa es que Está bien atizada Está bien viva Y tú estás bien muerto Pero es necesario Que despiertes Para que te alumbre El Señor Amén Hermano Es aquí cuando nosotros Miramos a Pablo Hermano Atizando el juego Y nos dice Que le tenemos Que echar leña Al juego ¿Cuántos le vamos A echar leña al juego? Amén Hermano Como hijos del Señor Pasamos por muchos Valles de sombra Y de muerte David lo pasó un día Y en el Salmo 103 Dice Que un día se encontró Que no tenía Absolutamente deseo De alabar a Dios Algo le había sucedido Algo le estaba pasando Y no tenía Absolutamente deseo De alabar al Señor Pero sabes una cosa Que dijo el salmista Mi alabanza Mi alabanza estará De continuo En mi boca Bendeciré al Señor En todo tiempo ¿Dónde están los que bendicen al Señor En todo tiempo? O hay que tocarlos Y pellizcarlos O darles algo Para que alaben al Señor O decirle que diga O decirle que diga amén O decirle que diga gloria a Dios Amén Hermano Se sintió El salmista Que no tenía Voluntad alguna Para alabar al Señor Para adorar a Dios Pero por allá Algo lo movió Dentro de él Y dijo No debo de hacer esto Con mi Dios Alma mía Le dice A su interior Alaba al Señor Bendice alma mía A Jehová Y no olvide Dice ninguno De sus beneficios Amén Aparte de que Dios Nos ha salvado Aparte de que envía A su Hijo Unigénito Para que no Nos perdiésemos Para que escapásemos De la ira venidera De la condenación Aparte de todo eso El Señor ha estado Siempre presente Cuando nosotros Lo necesitamos Cuando nosotros Hemos estado solos Cuando nosotros Hemos estado En esos momentos difíciles Cuando todos Nos han abandonado El Señor Ha estado ahí Diciéndote Yo estoy contigo No te dejaré Ni te desampararé Amén Yo sé que muchos De ustedes Han pasado Por algo así Y como dice El pasaje Que no había salido La luz del sol Que tampoco Habían logrado Ver estrellas Y que habían perdido Todo tipo De esperanza En esos momentos Es cuando tu fe No puede flaquear En esos momentos Es cuando tú Tienes que confiar Y creer Que el Señor Que te llamó Te sostendrá Y que aunque no mires A nadie Que te está ayudando Ni que está contigo De repente De repente El ángel De Jehová Se aparecerá Y te dirá No vas a perecer Ninguna vida Va a desaparecer Aunque la nave Se deparate Aunque pierdas el trabajo No vas a perder tu casa Aunque no tengas seguro Médico El Señor Te va a atender Porque yo estoy contigo Dice el Señor Amén Hermano Y es ahí Donde nosotros Nos encontramos Muchas veces Que La situación Nos quiere apagar La situación Nos quiere estancar Pero no es momento Hermano Para nosotros Callarnos Es momento Para traer a memoria Las cosas hermosas Que Dios ha hecho Por nosotros Es el momento Para decirle Alma mía Alaba a Jehová Y no olvides Ninguno de los beneficios Que Él ha hecho contigo Con cuanto Dios Ha hecho algo Con cuanto Dios De verdaderamente Ha hecho una obra Maravillosa Amén Yo creo que Con todos nosotros Dios ha hecho algo Hermano Hay mucha gente Que pierde la fe Hay mucha gente Que pierde la confianza Que pierde la paz Y se Se vuelve una persona Quejosa Y cree que Que si las cosas Que se ven No están saliendo bien Todo está mal Cualquiera Si lloró por Él Y aquel hombre Que estaba padeciendo De una enfermedad Y de disintería Fue sano Y al mismo tiempo Dice la palabra En ese pasaje Que la gente De la isla Al enterarse Que Pablo Había sanado A ese hombre Les trajeron Los enfermos Para que orase Por ellos Y fuesen sanados Tú nunca sabes El propósito De Dios Pero el Señor Te lo hará saber Luego El Señor Te lo hará saber Pronto Tú comiences A hacer su voluntad Hermano Es necesario Que nosotros Jaticemos el juego Del Espíritu Santo Y del don Que nosotros Hemos recibido Y que no callemos Y que no nos avergoncemos Del Evangelio Porque Dios Quiere usarte Porque Dios Quiere hacer una obra Grande contigo Y mira Recuerdo el pasaje De Abacú Capítulo 3 1 2 Abacú le dice Al Señor Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Dios quiere hacer conocer A la Príncipe de Paz En esta comunidad Dios quiere hacer conocer Nuestra familia En la calle Donde nosotros vivimos Esa gente Es un vecino nuestro Tiene que saber Que nosotros somos Hijos de Dios Tiene que saber Que nosotros somos Creyentes Tiene que saber Que nosotros Nos congregamos En una iglesia Que se llama Príncipe de Paz Pero como lo van a saber Si nosotros No confesamos Su nombre Por eso En este momento El Señor nos dice No te avergüences De mi Todo aquel Que me confesare Delante de los hombres Dice su palabra Yo también Lo confesaré Delante de mi Padre Y delante De los santos ángeles De mi Dios Estoy seguro Que cada uno De nosotros Confesamos al Señor Amén Hermano Abacú miró La situación De la nación Miró la preocupación Del pueblo Y nosotros También No nos podemos Quedar ciegos Ante la necesidad De la comunidad Ante la necesidad De muchas personas Que nos rodean Y miró Que no le estaba Yendo bien Había Un problema Crítico Difícil Estaban pasando Una situación Económica Fatal Y también Estaban pasando Un momento Difícil Espiritual Porque déjeme Decirle hermano Mientras usted Tiene chavos En la bolsa Y tiene empleo Usted está bien Y muchas veces Nosotros no sentimos El dolor de los demás Porque nos hemos vuelto Insensibles Pero el que está pasando Por un valle de sombra O por una situación Difícil Ese está clamando Y le está pidiendo Al Señor Que haga los medios Para poder salir De allí Y muchas veces Es a nosotros Que nos toca Darle la mano A esa persona Muchas veces Es a nosotros Que nos toca Ir por esa persona Pero sabe hermano Hace unas par de semanas O un martes Estuvimos hablando aquí De examinando Como nosotros Nos conducimos Sabe que nosotros Hacemos a veces Salimos apresurados De nuestra casa Llegamos acelerados A nuestro trabajo Regresamos acelerados También al hogar Y nos vamos a dormir Y nos vamos a dormir También medios acelerados Y no podemos Ver ni por la ventana No podemos Ni salir a la puerta Y mirar Quien está pasando Por ahí Porque estamos Tan saturados Y saturados Y cansados Y afanados Que no hay tiempo Para la obra Del Señor Y lo único Que a veces Pensamos Es que todo mundo Está bien Pero nosotros Somos los instrumentos El pueblo de Dios Que Dios Ha escogido Para hacer Su obra Y para Él poder Hacer una obra Por medio De nosotros Pero hermano Si queremos Atizar el juego Del Espíritu Santo Del don De Dios En nosotros Tenemos que hacer algo Que tenemos que hacer Que fue lo que hizo El profeta Bakú En el capítulo 1 Verso 1 Dice que oró Al Señor Y le dijo Señor Aviva tu obra Aviva tu obra Y hazla conocer En medio De los tiempos Y este Este profeta Toma una decisión Toma una decisión De la cual Nosotros también La tenemos que tomar De poder confiar En el Señor Sin importar Las circunstancias Sin importar El momento Que nosotros Estemos pasando Dice su palabra Que Abacú Toma una decisión De avivar Su vida De avivar Su relación De avivar Y proveyer Para que la nación Se avive Y declara Que su gozo Y su alegría No están En las cosas Exteriores Ni en las cosas Que lo rodean Sino que su gozo Está en el Señor Y dice Abacú Capítulo 3 Verso 17 Aunque la higuera No florezca Ni en las pides Haya frutos Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no hayan Vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación ¿Cuántos sabemos Aquí así? ¿Cuántos sabemos Aquí? Que nos podemos Alegrar en el Señor Y confiar en el Señor Aunque las cosas Nos den bien A nuestro alrededor ¿Cuántos podemos Mantener esa fe Y confiar en el Señor De esa naturaleza? De esa manera Aunque hayan dicho Que vamos a morir Eso fue lo que le dijeron Al salmista Pero el dijo Yo no moriré Sino que viviré Y contaré Las obras de Jehová Amén Yo no voy a morir Dijo Yo voy a vivir Yo voy a contar Las obras del Señor Amén Hermano Pero algo tenemos Que hacer Para avivar La obra Para avivar El altar Personal Aquí hay mucha gente Que trabajan Yo le doy gracias Al Señor Hermano Por los músicos Que vienen temprano Aquí Les doy gracias Por los músicos Por los cantores Hermano Que se sacan Dos, tres días A la semana Orando Y también ensayando Para poder Deleitar al Señor Y podernos motivar A nosotros Adorar al Señor Yo creo Que es necesario Que nosotros Aticemos el juego De Dios En nuestro altar Y seamos Como Pedro Y como Juan Que eran puntuales Llegando a la casa Del Señor Hermano Vamos a avivar Pero tenemos Que hacer algo Hermano Desde como el jueves Donde quiera Que iba En mi trabajo Donde los vecinos Hermano Había mucha gente Alborotada Hablando lo mismo Y proponiendo lo mismo Hablando de carne asada Hablando de bebida Y hablando Si aportaban Para poder ver el show Que hasta las mujeres Hermanos Estaban revueltas Y alborotadas Ya se están volviendo Boxeadoras Hermano Pero que lastima También Que un buen grupo De creyentes También estaban Alborotados Alborotados Por una pelea De boxeo Pero no por el Señor Hermano Llegué a una casa Y estaban hablando De la dicha Pelea Llegué a otra casa Y estaban hablando De lo mismo Y uno me dijo Y usted no la va a ir a ver Que el diablo Hermano No, el diablo El diablo No le importa Quien tú seas Hermano Y sentí dolor Y sentí dolor en mí El Señor Jesús También sintió Compasión y dolor Al ver Dice A mucha multitud De personas Con ovejas Sin pastor Sin pastor Cuando llegué A mi casa Me fui Para una oficinita Pequeña Que tengo En el basement Me puse A leer La palabra Y dije Yo también Tengo que alborotar A mi familia Dije yo Si la gente Está todo Alborotada Por una Pelea De boxeo Yo tengo que Ser también Un alborotador Yo voy a alborotar A mi familia Dije Y comencé A leer la palabra Y me fui A primera de reyes Capítulo 18 Verso 30 Y comencé A leerles La palabra Del Señor Donde habla Del profeta Elías Que le dijo Acá reúneme A todo el pueblo Y dice Que cuando todos Se reunieron Él les dijo Acercaos a mí Y cuando se acercaron Él dice Que comenzó A arreglar el altar Mientras yo Meditaba esa palabra Yo salí corriendo Hermanos Para arriba de mi casa Me paré en el centro Hermano De la sala pequeña De mi casa Y comencé a decir Melisa Cristian Rique Pati Y Pati Ya estaba acostada Y me dice Ya estoy descansando Levántese Venga Levántese Y todo el mundo Que pasa Que sucede Nada 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 El Señor No quiere alborotar Hoy Véngase Y todos vinieron Me miraron Como raro Y asustado Déjame decirte Que si te conviertes En un alborotador Te van a ver raro Y asustado Y comencé A hablarle De la palabra Del Señor Y algo Comenzó a arder en mí Y me dijo Hijo ¿Te acuerdas Cuando te rodeabas Con tus hijos Aquí ¿Te acuerdas Cuando Cuando aquí Solo de Cristo Se hablaba ¿Te acuerdas Cuando hasta mucha gente Soñaba Que aquí había Un río De Dios Y comencé A leerles La palabra Comenzé A leerles Y a decirles Dice La palabra Del Señor Que tenemos Que arreglar Nuestro altar Que tenemos Que arreglar Nuestra relación Con el Señor Que debemos Que avivar El altar Y comencé A soplarles La palabra Viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Esa que penetra En lo más profundo De nuestro corazón Y comencé A verlos De mirándome Más para arriba Comencé A verlos Cambiando De actitud Hermano Tenemos que avivar El altar De nuestro hogar Y ese pasaje Dice que cuando Elías le dijo Acercaos a mí Y que comenzó A arreglar El altar Dice que Él hizo una zanja Alrededor del altar Es una zanja También dice Su palabra Que pido Que echaran Grano Sobre la zanja Que echarán Que echarán agua Una vez Le volvió a decir Echen una vez Más agua Volvió a decir La tercera vez Échenle agua Otra vez Y dice Que el agua Corría en el altar Y corría en la zanja Que estaba Alrededor del altar Cuando yo leí Esa palabra Dice la palabra Que el Señor Revela Muchas cosas después Me dijo Sin palabra El grano de trigo Significa la palabra De Dios Sin palabra No hay vida Ezequiel Vivirán estos huesos Que tú estás viendo Le dijo el Señor Señor Solo tú lo sabes Le dijo Porque el Señor Dice que llegó En el espíritu Ezequiel Y le mostró Un valle De huesos secos No era gente Muerta Físicamente Sino gente Muerta Espiritualmente Gente que ya no Decía aleluya Gente que ya no Decía gloria Gente que quizás Ya no le daba El diezmo a Dios Ya no le ofrendaba Al Señor Ya no le cantaba Al Señor Ya no adoraba Al Señor Ya no tenía Deseos De congregarse Vivirán Estos huesos Ezequiel Y eso fue lo que hizo Abacú Dice Abacú Que cuando él Escuchó la palabra De Jehová Temió A Dios Valoró A Dios Valoró Vamos a acabar Vamos a acabar Hermanos Vamos a hacer Más hondo Nuestro fundamento Vamos a acabar Vamos a edificar Nuestra vida Sobre el verdadero Fundamento De la palabra Del Señor Pero para eso Vas a tener Que acabar Y dice Él les dijo Échenle agua Y dice que había Agua en el altar Y también había Agua en la zanja La agua Es símbolo Del Espíritu Santo Y Dios quiere Que nosotros Estemos saturados Del Espíritu Santo Que estemos Saturados De la presencia De Dios Porque separados De mí Dice el Señor Nada podéis hacer No es con espadas No es con ejército Sino con mi Santo Espíritu Y en esta iglesia Si la presencia Se va Vamos a morir Pero si la presencia Está como en los tiempos De la iglesia primitiva El Señor va a añadir Cada día Lo que van a hacer Salvos Cada día Cada día Cada día Pero en una iglesia Muerta Nadie se quiere Añadir Porque apesta Apesta a chisme A crítica A condenación A juzgar A maldecir Pero en una iglesia Viva Se respira El amor de Dios Se respira La comunión Pero yo creo Que en la Príncipe de Paz Estamos en esa área Amén ¿Cuánto le pueden dar Un aplauso al Señor? Hermano Yo he tomado la decisión De levantar Mi altar personal En mi casa He tomado La decisión De volver a la senda antigua He tomado La decisión De no dejar al diablo Que me robe mis hijos Hermano Hace poco hablé Con una persona De aquí De esta congregación En privado Esta persona vino Y vino bien angustiada Bien preocupada Pero Que lindo Que tenía confianza En Dios Pero aun en medio De toda esa circunstancia Me decía Que su fe No le ajustaba Para poder resolver Su problema Y le dije yo Es que a veces No es la fe La que nos va a arreglar El problema Es Cristo Que nos arregla El problema Yo tengo fe Me dijo Y la fe mía Es muy pequeña Yo creo que necesito Una fe grande Para arreglar Este problema La Biblia No dice eso La palabra de Dios No dice eso La palabra dice Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Tu le dirías A este monte Que se mueva Que se quite Y se quitará Y le decía yo A ella Hermana Su fe Es suficiente Para poderle hablar Ese problema Para poder declarar Que Dios Lo puede hacer Porque muchas veces Pensamos Que nuestra fe Tiene que ser Como una sandía De grande Pensamos Que nuestra fe Tiene que ser Como un mango Como una naranja Como un aguacate Como una potalla Es simplemente Que tu creas Que el Señor Lo puede hacer Y que tu puedes Confiar en el Y el lo hará Amén ¿Cuantos lo creen? Amén ¿Y cuantos creen Que podemos Patizar el fuego De Dios En nosotros? Amén Amén Quiero terminar Con este pasaje Y es que Nosotros somos Una iglesia Obrera Una iglesia Donde hay hombres Jóvenes Y damas Que tocan Que buscan Las almas Gente que se prepara Para enseñar La palabra Aquí En la congregación Gente que está Temprano Orando aquí Por el favor De Dios Por la misericordia Del Señor Pero Dios Nos quiere decir En esta tarde Lo que le dijo A Timoteo En primera De Timoteo Capítulo 2 Capítulo 4 Verso 14 Pablo le dice A Timoteo No descuides El don Que recibiste Yo quiero decirle A muchos de ustedes Compañeros míos De milicia Que avivemos El don Que no descuidemos El don Que hemos recibido Y Pablo le da Unas pequeñas instrucciones A este consiervo Suyo Y le dice Mantente En la lectura Mientras yo llego No podemos descuidar La palabra de Dios Luego Allá en segunda De Timoteo Capítulo 1 Verso 3 Al 9 Le hace recordar Como era su vida Cuando se convirtió Y cuando fue delegado Ministerialmente Le hace saber Que Él Ora por Él Con todo ruego De noche Y de día Necesitamos Gente que ore Por la iglesia Necesitamos Gente que ore Por la comunidad Y por la familia Necesitamos Padre Madre Que nosotros Oremos Y no nos dejemos Robar a nuestra familia No dejemos Minar nuestra casa Y continúa Diciéndole El apóstol Yo también Recuerdo Como Llorabas Como te Quebrantabas Yo también Le hice Recuerdo La fe Que habita En ti Y que estuvo En tu abuela Y estuvo En tu madre Y que también Está en ti Una fe Menos fingida Estamos viviendo Mucha apariencia En este tiempo Amado hermano Y es tiempo De avivarnos De atizar el fuego Del altar Personal De avivar El don Que hemos recibido Del fuego Del Espíritu Estamos Pura apariencia Muchas veces Pero las apariencias Se pueden llegar A terminar un día Cuando oigamos Una voz Que dice Salgan a recibir El Esposo Y dice Su palabra Que Unas virgen Tenían Desarreglada Su lámpara Y se levantaron Medias afanadas Y locas A querer arreglar Su lámpara ¿Por qué no vivir Una vida ordenada Y arreglada Si Dios no da tiempo La Biblia dice Acuérdete De tus criadores En los días De tu juventud Antes de que vengan Los días malos De los cuales No tengas Ninguna alegría Yo recuerdo Le dice La fe Que había En tu abuela Yo recuerdo Yo recuerdo Amén hermano Hermano También Pablo Le dice No te acobardes Siervo No te acobardes Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de amor Y de poder Y de dominio propio No te acobardes Le dice No te avergüences Del evangelio Ni del Señor Ni de mi Preso suyo Soporta las aflicciones Por causa del evangelio Ahora Si las cosas No marchan bien Queremos tirarnos Del barco Ahora Nos da algo El Señor Que a los tres meses Tenga Tenga Busque a otro Que lo haga Es que yo estoy muy ocupado No muy afanado Es que está hermanos Estamos muy interesados En lo personal Y estamos descuidando La prioridad Que es el reino Del Señor Hermano Pero vamos a atizar El juego Del don de Dios Vamos a atizar Nuestro altar Y le vamos a pedir Al Señor Que avive la obra En nuestra vida En medio De estos tiempos Amén Póngase de pie Aleluya Hermanos Ayúdenos Ayúdenos a calentar Esta gente Que está aquí Vamos a ver Vamos a levantar Las manos Vamos a adorar A Dios Amén Vamos a calentar Amén Vamos a Alabar al Señor Vamos a ver Amén Padre Padre En el nombre De Jesús Le damos Gracias Por este momento Señor Que nos ha dado De estar en su presencia Señor Le pedimos A su Espíritu Santo Señor Que está aquí Que avive Señor Nuestra vida Que avive Señor Nuestra fe Que nos ayude Señor Alimentar el fuego Del Espíritu Santo En nosotros Padre Sea usted Glorificándose Señor En cada Dibilidad Nuestra Señor Sea usted Fortaleciendo Señor Nuestra vida Sea usted Señor En el nombre De Jesús Ayudándonos Señor A restaurar Padre Esa relación Con usted Esa comunión Con el Espíritu A levantar Señor Ese altar Familiar En nuestra Casa Señor A deleitarnos Señor En su presencia Alabarle De continuo Señor Padre En el nombre De Jesús Le pedimos Que usted Obre Cada uno De nosotros Y que avive La obra Que ha comenzado Señor Que nos ayude Señor A echarle Leña A levantar Alabanza Adoración Acciones De gracias En todo Tiempo Jesús Se ha glorificado En nuestra vida Espíritu Santo Levante Dios Al caído Dele nuevas Fuerzas Al que no Tiene Ninguna Se lo pido En el nombre De Jesús Salve Señor Al que no Le conoce Si usted No conoce Del Señor Si no le ha dado El corazón Al Señor Si quiere Salvarse Si quiere Que el Señor Le perdone Sus pecados Si quiere Heredar La vida Eterna Permítame Permítame orar Por usted Permítame pedirle Al Señor Que le perdone Sus pecados Si hay algún hermano Que ha estado Ha estado Sin fuerzas Que ha estado Con dolencias Que ha estado A punto De mirar Atrás Quiero invitarlo Para que dé Un paso De fe Para que venga Y le diga Al Señor Señor Yo sé Que usted Me puede levantar Que usted Me puede sanar Que usted Me puede devolver El gozo En este día Quiero esperarle Aquí para orar Por usted Mientras cantamos Al Señor Cántele Al Señor Prepare El ambiente Prepare Este momento Dígale El Señor Aleluya Dígale El Señor Alabado Sea su nombre Dígale El Señor Gracias Si Señor Y Padre Y Jesús Aleluya 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 Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar al Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya 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 Adiós Dios, avivar, oh Dios, el fuego, el fuego, Padre del Espíritu, en nosotros, oh Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 su nombre en el libro de la vida véngase no se quede ahí, de un paso de fe acérquese al altar avive el fuego de Dios en su vida aleluya habrá alguna otra persona que no se quiera ir igual que se quiera ir diferente que se quiera ir con el Rey de Reyes en el corazón vamos, dé un paso de fe dé un salto de ese lugar donde está y corra al Señor que dígale al Señor en esta tarde perdona mis pecados sálvame vamos a echar todas nuestras cargas sobre el Señor su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros que no tenemos a otro lugar donde ir que Él es el único Espíritu Santo ministra a su pueblo toque su gente abrace su gente llene su gente Padre en el nombre de Jesús avive Padre avive la obra que ha comenzado en nosotros gracias Señor gracias Señor gracias Jesús aleluya 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 Aleluya, 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor y Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor y Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor y Salvador, eres mi Señor y Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor y Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres Dios eterno, nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor y Salvador, yo hermano水 atomio, solo tú eres la lluvia de su gran amor, eres tu Aleluya 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 Aleluya